Entonces ya sabemos, hay tres tipos de exámenes, si sale uno, entonces usted me decía que el valor ya no es 110, es 100, explícanos esto. Así es, antes se manejaba de acuerdo al promedio de consumo de glucosa hasta 110, pero actualmente ya estamos hablando de que como el promedio de azúcar cada vez está siendo más frecuente en exceso, entonces la norma ya menciona que es hasta 100 y por lo tanto eso nos da un pie a que podamos nosotros también controlar un poquito más y no confiarnos, porque por ejemplo personas en este caso cuando te cursan con una diabetes gestacional, esto también en el caso del producto puede dar pie a que tenga antecedentes por cuestiones hereditarias, también a que sea diabético y si consumimos más glucosa se lo va a heredar, entonces también eso tiene mucho que ver para otros tipos de diabetes.